Hey Gigi a todos aquí Eric en un nuevo video de Sandless Zone Zero. En el episodio de hoy... Bueno la verdad es que en el episodio de hoy no tengo ni idea de que voy a hacer, pero... No sé por qué quise iniciar con esta... con este plano, pero aquí estamos. Disfrutarlo. El caso es que... Sí, no tengo ni idea de que vamos a hacer. Me acuerdo que la última vez se acabó una historia de construcciones de VeloBog, tardamos más de lo que esperamos, nos enfrentamos a una cosa que nos hizo brillar los ojos, y ahorita tenemos que ir a dormir, pero a dormir en serio, no a dormir en el colchón, en el sofá. Y... Sí, creo que eso ha sido todo. Me encanta que no y que nunca veo las noticias de VeloBog. Llaman a la puerta, se habrá dado cuenta de que aún no estoy dormido. Bueno, pues estoy dando vueltas en la cama, mejor voy a charlar un rato con ella. Deberíamos estar tranquilos durante un tiempo cuando terminamos el asunto de construcciones de VeloBog y recibamos el pago. ¿Qué tal si hacemos algo relajante estos días? Ya sabes. Como administrar el videoclub, organizar cintos de video... Cerrar antes y ver sin... Cerrar antes y ver sin tener no es mala idea. Aunque de todas formas cerramos temprano hoy. Recuerda que la célula es lo primero. ¿Pero tú qué haces? No, en serio, ahora es que me lo pongo a pensar, ¿tú qué haces? Asumo que ahorita que llegó Adam no tiene mucho trabajo más que centrarse en el negocio este. No sé cuándo el financiero tipo atrás encontraron y almacenamiento del prototipo. El monstruo del monumento no era un sedeterio, ni una criatura corrompida normal. ¡Era un demonio! ¿Por qué los ojos...? No puedo dejar que Bel se preocupe. ¿Están llamando a la puerta? ¿Ya ha amanecido? Tendré que poner un aspiroso ahí. Ah, o sea, ese día no pasó nada. Después de descansar comamente mi mente se despejó. Me gustaría poder usar una ropa así sin la sudadera. Invenciador independiente, soy Roland. El inspector del Ministerio de Defensa y responsable del puesto avanzado Scott. Hemos reformado la... ok. Es el que bloquea el camión. ¿De qué está hablando? Bloquea el camión es una manera de hablar. Pero me alegro de que todavía recuerda la misión del Ministerio de Defensa. Iré a directo al grado. Roberto despliegue la habilidad de mis compañeros y yo. Creemos firmemente que podemos permitir que tenga una esta otra misión de la cavidad cero. Un verdadero soldado nunca dejaría pasar la oportunidad de destacar. Esta es tu oportunidad. Pero yo no soy ningún soldado. Yo no... Solo me jugué el Strange Journey. Eso es cierto, pero hasta donde yo sé. Ninguno de los investigadores que participan en las misiones de la cavidad cero son unos cobardes. Ni tampoco deberían de pasar esta... De dejar pasar esta oportunidad para poder recibir materiales militares especiales. Si quieres más información... Verá el puesto avanzado Scott. No hay huevos. Hijo de puta, mi hijo, que no hay huevos. El encargo de la gente. Gato Larrón. Ratón. Esto. Uno. Nekomata. Ha sido registrado. Puede verse en la biblioteca. Ok, me acabo de explicar una historia que... A lo mejor la hago luego. Déjenme ver la imagen. A ver, teníamos el momento... A ver, esta de la lista de Nekomata, creo. Y tenemos aquí también la historia de... A ver, Crónicas de Factón creo que era la historia normal. Y ahorita creo que era la historia también. No sé por qué no puedo cambiar de... De historia. Pero ahí también está la de número 11. Y ahorita... Ah, sí, tenemos que ver el puesto de avanzado Scott. Me encanta que ahorita... El puesto de avanzar no le he tocado en absoluto. Ahorita quiero llegar al intermedio y quedarme ahí. Bueno, quedarme ahí de momento. Porque estoy a... A nada de... Llegar a nivel... A nivel 40 de... De proxy. De proxy, de neta. Así que... Tendré que estar checando para que no... Para asegurarme que no se me... Cae en cualquier momento esa cosa. Ay, ¿tú qué anda? Bueno, aparentemente tengo algo... Pendiente, así que... Gracias. Bien. Solo pasó una hora. Veintisiete minutos y treinta y cinco segundos. Desde que envié el mensaje. Cierta que tiene esa ambición. Investida independiente. ¿A todos les gusta esto? La puntualidad es al de haber un soldado. Nuestra misión es competir contra el tiempo en nuestras operaciones. Y la de hoy no es la excepción. En resumen. Hemos descubierto ciertas anomalías en la actividad etérea de las rutas de exploración cercanas a la cavidad cero que provocan una mayor tasa de la aparición de los aerosolos. Si ignoramos esas anomalías, podremos suponer un reglazo en el programa de las operaciones del Ministerio de Defensa. ¿Y eso qué le hago yo? ¿Y eso qué le hago yo? ¡Así es! ¿Así es qué? ¡Así es! ¡Sí! Esta operación consiste en llevar a cabo una limpieza rutinaria de las áreas anómalas. Dale cuello a cualquiera que veas. En cuanto al apoyo y suministro especiales que mencioné antes, se levanta a través para fabricar pistas de disco para amplificadores. En concreto, discos originales para pistas de disco y revestimientos. ¿Y eso qué es? ¡Así es! ¡No! ¿Pero eso qué es? ¡Así es! Parece que ya estás al tanto de las pistas de disco. Pueden mejorar significativamente el rendimiento del amplificador de combate. Los materiales se utilizan para fabricar esta pistola... Esta pistola... Los materiales para fabricar un arma no son escasos. Sobre todo últimamente, dado el alto número de las operaciones relacionadas con la cavidad cero, la demanda de las armas ha aumentado, por lo que su precio también ha subido. En resumen, el Ministerio de Defensa va a llevar más a cualquiera que se adentra acá. Ya, todo eso, por supuesto, es en serio. Bien, ahora déjame explicarte en qué consiste. Ah, básicamente aquí para formar discos, ¿no? A ver, pues podría servir, ¿sabes? El loco y el adepto... Vamos a ir a un visitante extraño, puños y balas, cazares a huesos... La verdad es que aquí, ahorita, todo me pide pilas. Ya que has confirmado tu participación en operaciones de intempiencia rutinaria, el oficial a cargo de los suministros te envía pronto a la primera tanda. Te recomiendo que busques un afinador de confianza para que busque... Para que fabrique pistas de disco para tu equipo. Así podrás aumentar su fuerza durante el combate. De hecho, a partir de mañana... ¿Por qué me estás saltando esto? A partir de mañana, la señorita Ophelia del Departamento de Operaciones Anticavidades participará oficialmente en las operaciones de seguridad del puesto a avanzar a Scott. Desea que le ayuden a convencer a algunos veteranos fiables para que le ayude. Si tienes confianza en tus habilidades, puedes volver mañana a la misma hora para hablar con ella. Bueno... No solo la sociedad y el ejército, Hand también enviará a... No solo la sociedad y el ejército, Mano también enviará a alguien al puesto a avanzar a Scott. Preguntame mañana a quién le meto mano. En cuanto al plan de hoy... Debería pasar primero por la... Aunque ves que antes me dieron... Discos... Que en realidad ya... Es decir, ya tenía, pero es mentira. No, es mentira a medias. Por ejemplo, el equipamiento. Aquí tengo algún... Bueno, sobre todo con Shinsomei. Tengo algunos discos que he estado... Sacando... Que les está mejorando con cosas... Que saco de... Dios... Sabrá dónde. Pero básicamente... Eso es lo que me ha permitido tener... Mil doscientos de ataques. No... No... No me ha permitido... No me ha permitido tener... Eh... Limpieza rutinal. Y ahorita creo que tengo que ir al... Donde ven discos que es ahí enfrente. Que de hecho, me hablaron cuando llegué a nivel 30, pero... Como no tenía la vida, me dijeron... Ah... No, la verdad es que no me acuerdo ya que me dijeron. Simplemente me acuerdo que me hablaron. Después intenté entrar y me dijeron... No hay nada interesante, así que me fui. Bueno, como si no tuviera otra opción, ¿sabes? Sí, era la tipa esta, la negra, la elfi. Le faltan orejas para ser un elfo. ¿Tiene brillante en la cara? Ah, dependiente del videoclub. ¿Cuánto tiempo sin vernos? La tienda de música aún abierto. Y el fluido de materiales para pistas de discurso no es menos estable. Me preocupo que no pueda continuar con mi negocio como el costumbre. Dime que te trae aquí por el día de hoy. Si es por pistas de discos me temo que hace que a falta de discos originales. ¡Mira esta! Y me dejó los pantalones. ¡Guau! Se paga por... La calidad de... La calidad de esta es muy buena. Ya permite desde... Me lo robé. Era mucho más capaz de lo que pensé. No dejas de sorprenderme. Si pudiera ser un disco original para la afinación, la aguja de bardo podría reabrir. Ni si te gustaría ser el primer cliente del día. No por saber qué melodía crean estos materiales. Bueno. Bien, este es plan de la tienda. Pero ven, porque si no muero, pero literalmente. La tienda de música puedes hacer música. Nivel aumentado de 1 a 2. Ah, gracias. Ahora puedes seleccionar parte de aplicación de... Ahora puedes llevar a cabo afinación orientada en parte de disco dentro de nuestra partición. No hay prisa, tómatelo con tiempo. Afinación inter... Inicial, intermedia. Ok. Voy a afinar... ¿Voy a afinar 10? ¿Y por qué me dio hipo? Déjenme ver si tengo... Ah, pues llámale 10. 1-S... Ah, no, es 1-5. A ver, ¿esto qué me da? Punto de vida y esa me da defensa. Ah, gracias, supongo. A ver, este me da... Punto de... Uy, ataque, pero no es ataque como tanto. A ver, está... Yo quiero volverme un loco atacante, asesino maníaco. A ver, este me da... ¡Uh, ataque! Es de 2, así que... Punto de vida, daño crítico, ok. Compendio, no sé si me da... No, no me da nada por el compendio. Que se aguante. Uno más. Esta me da... Punto de vida, ponerme daño físico. Ok, podría ser bueno. Y ataque... Y... Ataque. A ver, uno intermedio... Eh... Pues sí, uno de 10. Uno intermedio... Uh... 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 79... Ok, esto va a ser una locura. De hecho, me acaban de dar un montón de... ¿Cómo se dice? Eh... ¿Cómo se dice? Bueno, no sé cómo... No sé cómo se dieron lo que me acaban de dar. Logros. Lo voy a recoger todos. Y en agentes, ahorita voy a meterles todo el ataque. ¿Por qué? Tenso me ahí te dirijo. Tú, eh... Defensa, defensa, defensa. Esto me... Mira que esto es toda la defensa. Recipro de crítico. Ok, voy a reemplazar este. Este... Eh... Tengo puntos de vida, daño crítico. El que tengo puesto me da ataque 1%. Y este... Ok, voy a poner este. Aquí voy a poner... Eh... Tengo defensa. Oh, ataque. Voy a reemplazarlo. Y voy a mejorarlo. Lo malo es que no tengo ni puta idea de dónde farmear estas cosas. Así que... Uy, no me van a faltar. A ver. Ok. Me quedo a nada. Pero esto me da más 20 de ataque. Y de hecho, esto lo puedo ir cambiando también. Este me da punto de vida. Bueno, este me da punto de vida y... Ok, este lo voy a cambiar. Y este también lo voy a cambiar. Sí, este es el que me da un montón de ataque. Ok, básicamente los... La cosa esta para ir mejorando los discos... Me lo he estado sacando... Me lo he estado sacando un poco del culo viniendo a las tiendas... Sobre todo aquí a la tienda de Bagun Bus. Que hay materiales de grado B. Aquí... Ah, aún no. Se actualizan... Ah, se actualizan nada. Bueno. Cuando no hacía eso... Básicamente lo que hacía era venirme a la tienda. En el... En el... Vas a ver señores... No, no creo que por aquí. Ah, mira, mensuales. Es... Está en descuento, pero... No sé qué tanto descuento es, ¿sabes? Bueno, es 40, pero... Saben a lo que me refiero. 400... Yo creo que me van a comprar con 45. ¿Por qué? Pues porque puedo. Van buniques, no tengo ninguno. De hecho creo que ahorita puedo hacer una tirada. Voy a tirar el cargador estable. Sí, puedo hacer una. Vamos a hacer una. ¿Por qué no? Me va a salir algo interesante en... No. Solo el oso que ya teníamos. Y en 20 me sale un rango S. Bueno, el caso... A ver, el caso es que... Bueno, primero que nada a Ben le voy a mejorar esto. Y segundo que nada, donde está... Aquí está Chainsaw Mate. El disco este, que creo que... Sí, es este. Lo va a mejorar. Y le voy a meter... Todo. No, se me acabó. Oh, sí, lo... No, vamos a la mierda. Y ahora, si mal no me equivoco, Chainsaw Mate debería tener... Mil... Bueno, no sabía cuánto iba a tener, pero sí sabía que iba a tener más. Tiene mil cuatrocientos setenta de ataque. La loca, ¿sabes? Y es el que luego tengo que mejorar... Luego tengo que mejorar otras cosas. Tiene una locura. Una absoluta locura. Y aquí me falta... Y aquí me falta hacer alguna tienda. Preferencia de género... Ok, esto parece ser que son los que dan ataque. Sí, ok. No se puede revisar porque no tiene nada. Ok, entonces, ahorita ya sería todo. No, de hecho, mejor... Dependiente, ¿puedes conseguir más de esos materiales? ¡Mientras la guerra siga! ¿Y en realidad más de esos discos originales por recibir que dan nueve pistas para ti? Me pregunto si el Ministerio de Defensa se da cuenta de que el generario Fatone está trabajando con ellos. Espera el día en el que eso pase. ¿Qué tipo de melodías prefieres? ¿O ritmo animado o relajado? No tienes por qué responder ahora. Estoy atenta. Por cierto, inspeccioné la pista de disco y está perfecta. Pero para garantizar que funcionen correctamente, sea mejor que la pruebes en tu amplificador. Si en el futuro necesitan más pistas de disco, trae discos originales o pistas de disco que quieras desmontar. A la aguja del bardo, te estaré esperando. A ver, así que sí puedo farmear los discos. Aún no tengo ni puta idea de cómo farmear la mejora de los discos. Aparte de lo que les acabo de mostrar. Así que ahorita vamos a hablar con Bel. ¡Hola, Bel! Acabo de crear un Terminator. ¡Guay, se has vuelto! Ah, eso es en una pista de disco. Pero si tiene música aún no abre. Todo gracias a mí. Y no los dos. Y nos vamos a llevar el 10% de lo que venden. Ah, pero si el FII dijo que últimamente es difícil encontrar discos originales de buena calidad. ¿Tú los puedes conseguir? Pues mira, resulta que el ejército me llamó y le dijo. Vamos a pagar con música. Y ahí mira que nos pagamos con música. Bueno, el lado positivo es que habrá el tipo de recircimiento de negocio a finalización de pista de disco. Guay, si mañana tienes que encontrarte con la gente de mano en el puesto de avanzada, ¿no? ¿Qué planes hacer hoy? Si en ti los planes te puedo recomendar algunas cosas. El sistema HDD, un mito en sonido avisa al momento preciso. En no abrir y cerrar de ojos recibe los detalles de encargos en el teléfono. Amo, he encontrado un encargo de red muy... algo. Ah, oye jefe, ¿tienen los caros por aquí? Nos quedamos sin cintas. Qué lástima, pero parece que no lo conseguiré hoy. Qué mala suerte. No se han dejado las de cinta que traen en casa y no han conseguido encontrar en ninguna tienda. Parece que hoy no podrá ver la película. ¿Y por qué no hago una cinta nueva? Déjalo. El caso es que quería ver el película que me hiciera sentir nostalgia. El pequeño bambú que me aparece en la cinta me recuerda a los chiquillos con los que yo crecí. Todos murieron. Cuando la antigua capital cayó, hubo un gran desabastecimiento. Así que se me han quedado unos huesos, literalmente. Yo les recogí a la calle y les llevé a casa. Les di a comer y les enseñé a integrarse en la nueva Eridu. Por aquel entonces, eran tan adorables que se me va la voz. Ah, tengo que beber agua. El poder de la música. Básicamente. Hoy, los discos de música le están aumentando súper mucho el poder a los personajes. Lucio estaría satisfecho. Sin embargo, cuando crecieron, cambiaron por completo. Y todo por llevarse un trozo de para la boca. Incluso coincidieron a uno de sus compañeros y a menudo se peleaban entre sí. Incluso se atremían a conspirar contra un anciano jubilado como yo para sacarme el ruedo de nuevo. Y ayudó hasta llevarse una tajada. Un plan estupendo. ¿Y quién harías tú? Jovecito, no soy más que un viejo anciano. Todo esto fue una parte de otra vida. Aunque puede que todavía goce de ciertos renombres y de otras profesiones. Mafiosos, la vida no tardan de exagerar. Solo son un antajo de chucho y candalosos. Aunque no son comparación acertada. Después de todo, un perro no mordería a los de su propia sangre. Esos monstruos son incluso peores que los perros. Son demonios. Bueno, no olvídate. Ya que no tienes los cardos. Iré a casa echa un vistazo. Tal vez se me haya caído la ranura de esa faja. Cuando termine de ver la película. Buscaré un fiel para que actúe de lobo. ¿De lobo? Sí, es un fetiche que tengo. Uno se viste el lobo y otro que pero sí de roja. Por eso, esta vez quiero buscar un lobo fiero. Que me enseñe una buena lección. Quiero que me haga recordar la unidad y la integridad. Puta fetichista. Me encanta lo mucho que generan los diálogos. Por cambiar una sola frase. No sé, disfruta tu ritmo. Me puedo ir a dormir. Me puedo ir a dormir. Pasaría mi ritmo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, lo tengo. Ya sé qué es pasar el día a mi ritmo. Ah, mira el perro, iba a decir. El miamiado este. Tiene más misiones. Se escuchan gritos a medianoche. ¿Qué diablos? Mira, ya desbloqueé la segunda página. Y me llevo esto. Notas de miamiado sobre el barrio. Está el otro yo pero con peor calidad. Porque se visten bastante similar. Bueno, en los colores, por lo menos. ¿Qué hora? ¿Tú tenías una misión? Ahí se desmonta esto. ¿Qué me da nada? Chau. ¿Y ahora esto qué es? ¿Otra vez flores a la caja de vinilos? Y ya no, la carta. Veamos qué dice. Las rosas son ro... Las rosas son rojas. Las suenas clavelas. Conozco un sitio donde son baratos los moteles. Al igual que la última vez, la carta incluye un pirapo sucio. Ah. Acepto los encargos. Tengo un montón de encargos pendientes. Un montonal. ¿Tú qué quieres? Ah, tú eres... ¿Quién eres? Sí, me suena tu cara. ¿Me buscabas? Ah, tú eres lo que venena, gato. ¿Por qué me haces esta pregunta? ¿No te dedicas a trapar gatos callejeros? ¿Verdad? No sé qué me hablas. Yo se estaba paseando por ahí aquella noche. Sí, yo no sé más que una chica normal que va a pasear normales en la calle Normales. Solo me crucé contigo de forma más normal posible. No sé nada más. La niña habla de con si... La niña habla con si de un proyectil se tratara. ¿Qué? Después de decir de tirón todo lo que tenía que decir. Se marcha en dirección a la basura. Parece que no fíjate demasiado en ti. Debería seguir de esto. Ah, sí. Vamos a ser acosadores. ¿Tú qué onda? Ah, como si no me conociera. ¿Ahí está esa muchacha? ¿A ti volvemos juntos a salir de acá después de la escuela? Ah, sí. La que envenena gatos. ¿Qué envenena gatos? Y ahora fíjate. Me mira y lo primero que haces es voltear la cabeza y seguir corriendo. Y anda que no corre nada. Mira, ahí va. Se atropezó. Digo, ¿cómo podré reconciliarme con ella? No se me ocurre de ninguna manera. No siquiera puedo hablarle. ¿Por qué me piensas por gatos? Se cuezan los... ¿Gatos? ¡Claro! Se enfató conmigo porque asustaba a una gata. Si consigo llegar a alguien con los gatos, pues... Me llevaré bien con ella, ¿no? Porque ella es un gato... Creo... No sé. No sé muy listo. Pero no sé ni a dónde... Ni a dónde vienen, ni a dónde van. Buenas noches se reúnen aquí en una mafia. ¿Justo aquí? ¿En mafia? Perfecto. Ya hablaré del FBI. Enséñame los tres grupos de los gatos. Bueno, te enseñaré los grupos para llevarte bien con la mafia gatuna. Son técnicas secretas y señales para que los gatos aprendan... Caigan rendidos a tus pies. Presta atención. Técnica inicial. Ponte a unas orejas de gato y este es su criado. Técnica intermedia. Si eres una barata de comida y convértete en su chef. Técnica final. Comprarás un rascador y los que se irritan de placer. Sexual. ¿Qué dijiste al último? Nada. 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 Los tácticos están ordenados de más difícil o más fácil. Por supuesto. Cuando más difícil se hagan una táctica, vamos a aplicarse a nada. ¿Tú también quieres entregar esa amistad con los gatos? ¿Qué táctica vas a usar? Nada. La última no duele un poco. Creo que me va a poner orejas de gato. ¿En serio? Una pera que no hayas usar la técnica de las orejas de gato. Pero está bien. Probemos el traje de látex. La tienda para animales de mi pan. Hay montones de latas. Doc Chao. Comprar algunas ahora mismo. ¿Esa no son de perro? ¿Qué lo dice? Parece que Parker y Skardest están en apuros. Quieren tablar amistad con la mafia. Y ahora sí. La verdadera manera para hacer esto es... Vamos a disfrutar el día amiguto. Ya se acabó. Al menos... Ahorita se supone que es de noche, ¿no? Así que... Vamos a... Mira a estos dos tipos. ¿Por qué estás vestido de látex? ¿Estás sangrando? ¿Por qué tienes orejas de gato? Deja de ver qué tan profunda es la herida. Ah... Estoy... Ha sido... Haciendo más que un rascuño. No mientas y ni puedes hablar bien. ¡Imbécil! ¿Qué onda? Ah, pues no es nada. Simplemente me apuñalaron. Antes no era así. Era muy cariñosa y se dejaba toquetear. No sé por qué se habrá sacado las garras hoy de repente. Antes de que vendiera tiempo a reaccionar, tú ya vías estirar el brazo para ayudarme. Tampoco es culpa suya. Los gatos sabían que las toquen. Ser bien rey, tú lo has hecho. Si me vas a acariciar la espalda, no se habría puesto así. La voltea es intentar protegerte con la mochila y te enojaste conmigo. Esta vez no tenía elección más que poner el brazo por delante y casi me arrancan. ¿Por qué? Tú... Ajá. Ha sido culpa mía. Está demasiado concentrada en la gata. Oye, se te sale el jugo de... Ay... ¿Por qué se volvían las cosas cuando les voy a decir? A ver si te salve a Katsup. Ah, sí, iré al hospital a que me curen. No creo que haya ningún problema. No ha sido nada grave. Para el corazón, por lo menos. Creo que lo único que tengo intacto. Iré contigo. No hace falta que ya te tranquilices para la gata que se le lleve un buen susto. No, voy a acompañar a tu hospital. Venga, vamos a sentir que se inflame la herida. Ya me encargo yo de poder tranquilizante. ¿Tres caminos para gatos? ¿No has traído para ellos? Gracias. Bueno, echaré ganas. No olvides el hospital de personas. Por supuesto. Y tú no le toques del vientre a un gato. Vamos, Parker. Preocúpate por ti mismo. Murió de camino. ¿Cómo es que aún no subo el nivel? Estoy a nada. Estoy a nada. Ah, y ahora sí se hace tarde, ¿verdad? ¿Tú qué más? ¿Eh, niñé? ¿Prefieres pagar todo lo mismo o mejor a plazas? No sé, típica, tacaño. Sí, mb. El programa de maravilla. Tengo más que suficiente para cobrar coste de reparación. Wow, estupendo. Aquí de la factura, compran que todo está todo bien. A ver, ¿mínden y qué es? ¿Cómo puede ser tan caro? La factura es correcta. Especial exacta. Para el servicio de fontanería. No vale ni tú. Pepe, si la pinzas ganas más por hora que yo. Yo no gano tanto siendo programador. Así es. ¡Ja, ja! Ya hacía yo lo mismo cuando trabajaba programando. Pero hasta que comencé a vendar mi cuerpo. Quiero decir, ¿qué había ahí? Pero no, es el café que voy a comprarlo. Quiero decir, bueno, comprar. Pero en real, sí, sí me lo venden. Me lo venden. Creo que a 2.500, así que. No suelta, wey. Es como te ha ido el día. Por ahí. ¿Apuñalaron a alguien? ¿Apuñalaron a alguien? Ja. Debió haber estado ahí para tomar la foto. Por cierto, me contaste que tu visión te había fallado. ¿Estás mejor ahora? Sí, claro que sí. Y Bel y Bel 2. Me alegro. Hablando del tema, parece que Nicole está ocupada con la demanda colectiva de visión en estos días. No van a responder mis llamadas en todo este tiempo. Así que no puedo decirle que queremos hablar con Rain. Pronto tendrá lugar de juicio. ¿Pero es que tendrá tiempo para pensar en otras cosas? Pero debería tener un poco más de tiempo. Al fin y al cabo, el abogado defensor es Phoenix Wright. Va, sigue Phoenix, va a salir todo bien. Me preocupo qué tipo de información encontremos en la unidad de almacenamiento. Entonces vamos a estar ocupados muy pronto. Entonces de armonía vamos a aprovechar estos días de tranquilidad. Bueno, yo haciendo la hora de irse a dormir, chao. Ah, bueno. Dormir significa esta vez dormir en el sofá, no dormir en la cama. Es raro. Rolando dijo que a partir de hoy, Mano enviaría a alguien a después de avanzar el score. No sé cuánta historia tiene este juego. Pero yo digo que ya va a ser la mitad, ¿no? ¿No? ¿Qué onda, gente? ¿No me puedo mover? ¿Tú quién eres? ¿Eres... callado? ¡Ah! ¡Ah, te qué oído! Este copartiene en forma oficial es lo más importante ahora. Te han recomendado... ¿Roland? ¿Rolando? Sí, oído a quien ocupas ayuda. Precisamente. Estás ocupados con el caso de un ser etéreo infame. ¿Y qué tal les va? Como el culo. Ah, la concesión es un signo de prevención. Casar y ser etéreo infame son descripciones suficientes para entender el objetivo y la dificultad de la operación. En cuanto a resta de información, el departamento de operaciones anticavedales no tiene la obligación de regularla al público. Pero si lo que necesitas es saber en el que te reconforte, déjame decirte esto. Sí, 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 ya, 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 está todo bien. Pero es cierto, debido a la gran actividad y peligrosidad de estos seres etéreos, requerimos que sirvieran los veteranos con un alto nivel para aumentar la... Para aumentar la probabilidad de exploración de éxito en la operación. Yo soy feria, la responsable del departamento de operaciones anticavedales. Mi equipo se encarga principalmente de seguridad del puesto de avanzar a Scott y de la protección de los investigadores del Instituto de Estrella Blanca. Así que sí puedes hablar. Dios mío, es tonto. Por supuesto que puedo hablar. La próxima vez que quieras hablar conmigo, no hace falta que me grites. ¿Es la cabida? ¡Ah! Esto me da chips para comprar cosas. ¡Ah! Y también me da los cosas. ¿Es lo que? Me da los cosas estos para mejorar bien. ¿Y tú comidas? Me da lo mismo. ¿Y tú comidas? No me da nada. Ya conocemos más o menos la operación de departamento de operaciones anticavedales, que sería un fan. Juzgar por los detalles de la escritura en la feria sobre la misión es claramente cierto. ¿Ya puedo continuar con mi historia? Ahora que lo pienso hace rato, dije, voy a ir por papel, pero al final nunca voy. ¡Ana! Ah, bueno, no me hables entonces. ¡Qué anda! No, ya lo arruinaste. ¡Oh! ¿Qué tal te fue? Todo bien, aunque me encontré con una muda. Desde que decidimos el permiso para hacer inversa de dos extremos de la capacidad cero, nuestro negocio se ha expandido mucho. ¡Mi olla se expande! Por cierto, ¿no crees que pronto tendremos otra promocional en Red Proxy? No tengas tiempo, revisa el nivel de cuenta. No hay atención. Dale por hecha. ¿Esto ya puedo subir? ¿Ya puedo subir? ¡Ah! Bueno, disfruta el ritmo. Me lleva la chingada. ¿Sabes que tengo...? De hecho... Al tema que me da un poquito de tiempo... Vamos a probar las exploraciones estas infames. Las cazarías infames. Que parece ser que me van a... Servir. A ver, ¿dónde está el...? Aquí está, puesta avanzada, Scott. También tengo misión... También tengo pendiente de seguir avanzando. Creo que necesito el puesto avanzado. ¿Qué onda...? A ver, vamos a probar esto. O sea, ¿no tienen personajes que les sirven esto? Creo que sí. Ahora, change a mate. Habilidades... Ok, a este me faltan... Cuernitos de estos. Pero esto ocupa... Cosas que tienen un... Un cosa adentro, no sé. Ok, ocupa el bloqueado. Vaya, por Dios. Entonces, Zambi, ¿tú qué ocupas? Tsukaku, ¿tú qué...? Tsukaku sigue bastante fuerte, la verdad. Bueno, al menos para el momento de vista. Porque ahorita tengo... El doble con nut. Tiene... Ocupa... Fantástico, también ocupa ese. Tú ocupas manos. Pues vamos a jugar bien manos. Mano... Ah, no parece que ocupe... No parece que ocupe... Batalías. Combatir. Que hasta el momento creo que no hemos visto ninguna batalla. Y la verdad es que se extrañen un poco. No hemos visto ninguna batalla en 30 minutos. Fantástico. Aunque bueno, también es que un video así, un poco más tranquilo, sirve bien. Sirve bastante bien. Creo que había momentos en los que el juego me iba mejor que así. No sé qué han cambiado. Pero siento que el juego vea ahorita un tanto peor de lo que me iba antes. Lo peor de todo es que ni siquiera creo que va a tener tantas cosas, ¿sabes? Al menos una ficha técnica se supone que se puede jugar bien al juego. Pero... Bueno, quiere decir, puede jugar bien. Pero es el video lo que me dio mejoras. Uy, es de noche. Se va a poder ver más lo de Hatsune Miku. De hecho, es el mismo lugar aquí donde descubrimos que era Hatsune Miku. Ahí está el daño gracia con los... Ahí está. Creo que atordimiento es una más. ¿Qué onda? Un doce. Un doce. ¡Cállese! ¡No! ¡Sato, Sanchichuta! ¡Ahora sí, mátalo! ¡Ahora sí, mátalo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Santo! La absoluta disucción que le hago. ¡Dios! Ya casi lo tengo ¡Ambi! ¡Me comenta! ¡Chagatesta! ¡Oh, pobrecito! La absoluta aniquilación que le hicimos ¡Pues, te lloro! ¡Ah, no! Simplemente se vuelve más A ver, voy a usar la ambi aquí para dejarlo pronto ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ambi! ¡Ah, bueno, todo a Ambi también le brilla ligeramente el tralo! ¡Vamooooooos! Le va bajando la bolita a la misma velocidad ¡Qué estupidez! ¡Cállese! Insisto, cállese ¡Malcómata! ¡Andi! ¡Y muerte! ¡Se muerta, dije! ¡No sé cuánto límite de tiempo tenía, pero seguro que lo completé! ¡Ese! ¡Cinco minutos o menos! ¡Vaya, por Dios! Es que voy a volver a hacerlo Simplemente porque puedo Y porque me falta una mano En cuanto... Ahorita quiero ver si ya puedo lograr El... La mitad del... La mejora del próximo A ver, eh... Bueno, se me hacen atornimientos Atornimientos de una más, ok ¡Cállese! ¡Facilito! ¿Qué onda? Te voy a farmear un poquito Me tomo de esto, ¿verdad? Ok, ahora que ya tengo... La mayoría de la barra ¡Au! ¡Cállese! ¡Quieres! ¡Ares... ¡Nekota! ¡Ambi! ¡Y el... ¡Banky! ¡Qué onda ya! ¡Pégame, pégame! ¡Adelante! ¡No te da huevo! ¡No te da huevo! ¡Au! ¡Au! ¡Es que mira lo rápido que lo aumenta! Ahora, a este le agradezco, no me falta agarrarle a una ¡Isla! ¡Que me escapa! ¡Nooo! ¡Le voy a... bajar un avión muy lento! Uh, no lo sabía ¡No lo sabía, Kuynchuri! No Si aguanto No aguanté Estaba a 2% No había No había me focuseado tanto Creo que la primera vez que se me muere un personaje De hecho creo que si es la primera vez que se me muere uno Así que vaya A ver ya tengo dos manos Como si no tuviera dos manos antes A ver que es lo que sigue Tiempo restante del ciclo Asumo que serán Que vengo Que puedo hacer Redes Cada cierto tiempo Yo no Queda dependiente de Brave Club Recuerda canción que tocamos juntos Las chispas entre las notas del lenguaje Solo tú y yo Que solo tú y yo entendemos Desde entonces Ha estado perfeccionado el servicio de automedita Esta experiencia Musical ya está disponible Hoy la pongo gente De luego Espero la próxima vista Visita a la aguja del bardo Estoy esperando en silencio Para compartir esta pieza contigo Cuanta formalidad Estoy seguro de que sabes a qué me refiero Como no te voy a ver Si es un secreto Yo estaré esperando en la aguja del bardo En 4 ¿Qué onda? Oh el tipo este me tiene una misión Voy a ir con un autochado No pueden robar Ah no Me tiene No me tiene ninguna misión Entonces ahorita Tengo que ir a ¿Qué tengo que hacer ahora? Supongo que podría ir a la I A que me Farmeen Me ha farmeado Y apreciaron que se gasta tiempo Con nada No me sé que es la mejor manera De transmitir sentimientos Seguro que estás de acuerdo conmigo ¿Verdad? Siempre intento adaptar las melodías A los sentimientos de mis clientes Parece que por fin No he logrado progreso Si pudiera plasmar tus emociones En mi afinación No me estarían llamando Seguro que puedes maximizar El potencial de las pistas de disco Que obtengas Por eso quiero que lo intentes conmigo Al fin y al cabo Parece que entre nosotros Tiene Existe Cierto Tipo De resonancia Claro Sí Es la peor manera Que le pude reponer Quédate con eso también Necesitaremos que La resonancia Aparte de corazón Seguro que Necesitaría tu Ayuda Bien Si estás listo Sígueme ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nígalo la 3 Sígueme Se puede llegar a la cama Una afinación de dirección En nuestra resonancia Primero seleccionar una dirección De afinación ¿Qué tal el tecnoplasentero? Utiliza el calibrador Para realizar una afinación Libera tus deseos más profundos Y elige los atributos que dices O sea afinaciones Que se entregasen con tus emociones Seguro Hace algo que te agrade A ver Yo quiero algo que me dé Daño Oh Hay daño Eso Daño físico ¿Qué hago? Daño físico 10% O ataque 10% Directamente Bueno He probado con el embestido enemigo Aumenta el daño infligido Aportador Por un 35% Creo que voy a agarrar Este De este Pun carmonal Eh Baterador El Hatayu Y bien chicos Así es como se hace los bebés Nah Eso no es ataque Encargo completado Buen trabajo Bueno hasta acá A ver Pensé que me estaba hablando El primer señor Y después pensé que me estaba hablando La camioneta Por un segundo Oh Sukaku Y ahora ya tengo Ya puedo comprar De estas cosas Me gasto ¿Cuánto me gasto? Medio millón Me gasto Un cuarto De todo lo que tengo Vaya por Dios Bueno que leo tan rico Ay La edición limitada Con sabor a carne A la parrilla Nunca me he visto algo así Esta chica me resulta Es Sukaku Puedo hablar Dos deliciosos Cerrados por el precio De uno Es una ganga No sé Que sea De visión limitada No te parece un poco extraño Entonces Extraño Ah Puede ser Quiero Un montón de helados A ver Con la parrilla Parece que nada Se está comprando Gracias Personas Conocía Casi desperdice Mi dinero Además No puedo comer En helado Más Yanagi Me engañaría Si sabe Que me he comido Siete helados Ya probaste De otro helado Estás segura De que me rías ¿Qué tal Te mataron? Tristemente Sí Está muerto Y se es No es nada Mi padre Tiene una clínica Te dijimos Un hospital De humanos Imbécil No es nada Mi padre Mi padre Sabe coser Hace suéteres Muy buenos De hecho Me cosió también Que ahora mi riñón Está hecho de Tela ¿Te regañó tu papá? No Qué va De hecho Bueno Pasemos de largo ¿No te decías Que tenías algo De lo que tenías que hablar? Sobre eso En primer lugar Quiero pedirte disculpas Perdón Sumimasen Creo que sumimasen Perdón I'm sorry Puto Me llamo wise Puto Yo soy Scarlet Y esta es Parker Puto Siento verme Escondido de ti No volveré a ser Me encanta saber Que te gustan los gatos Como nosotros Lo que me interesaría Sabes de dónde salen En realidad Soy amiga de esa gata Desde hace tiempo Salí de la subcapidad Que hay por aquí cerca Yo sabía ir a alimentar los gatos Después ya no fui Y me empezaron a perseguir por acá Tengo miedo Por mi vida Bueno La subcapidad desapareció Volvió una anacaya Que vivían antes Este es su verdadero hogar Ahora que sabemos Que son gatos Que son gatos callejeros Vamos a vacunarlos Para que los vecinos Estén tranquilos Al fin y al cabo Pasan casi todo el tiempo Por el barrio número 6 Bien Mientras yo no tengo que apagar Por cierto Me he pedido Que le diga Que él se encargue de las vacunas Pero no es todo Los gatos son nosotros He correr a los gastos Pues mejor Aún no tengo que apagar nada ¿En serio? Qué gran noticia Gracias por te ayuda Pero yo también Tengo que colaborar Voy a darte Todo mi guardado Que yo ahorrando Desde pequeña 5 pesos Y si elegimos el lugar Si reuniones a todos los gatos En cualquier sitio Podemos molestar A los vecinos Waze Tú conoces mejor Esta calle que nosotros ¿Qué lugar te parece mejor? Mi garaje Muy bien Nos vemos esta noche En tu garaje Espera ¿Tienes un garaje libre? Es el Raspberry Club Ah Te refieres al random play ¿Verdad? Estoy impresionante Oye ¿No habías dicho Que te parecía un lugar Muy grueso? Cállate Bueno Decido Vamos a llenar Tu casa Esta noche Dije de El hogar indicado Pues Me dijeron que iba a ser de noche Así que ¿Tú qué? ¿Por qué hay lolis aquí? Lucy Mira Un perro Un perro Cuida el kiosco Dios mío Primero pensé Que yo estoy Estarqueando a ellas Ahora Alguien me está Estarqueando a mí Hijo de puta Se está escondiendo Un perro Cuida el kiosco Qué adorable Quiero verlo más de cerca No sabía que Hijo de puta Ya volvió a estallarme No sabía que tuvieras Tanto interés En animales Estarables Piper ¿Crees que no lo sé? Es solo una excusa Para jugar al rascayana Ah Me duele el corazón Qué palabras Están evidentes Qué ríjada Eres Lucy Creo que nos ha costado Venir a la ciudad Es parece que Venimos dar despisa Y comprar lo que queda De la caravana Y también El cosa de agua Del parado Que se me olvida Donde Le he volvido Siempre lo que tengo que decir Malita Sé He preparado He preparado Una lista de cosas Que hacen falta Se va separando Se va separando Se va separando Si comprar A todas Qué raro No me está La lista Son cosméticos Estos son De ese De este La lista Que o cada Esa La mía Y menos Y es menos De la amistad Además No me acostumbrado Al sol Que hace La periferia No hay problema Lo entiendo Perfectamente Veamos Cajas de peso Señora Petamesta Paquete Surgido Diez Álvares De platillo Sin problema Deja el recito De más alta Tienes una memoria De elefante Y tú de pez Tienes una memoria De elefante En fin No dedicas A Bernice Del billete De lotería Si se enteran De otro De sus hermanos Con no jugadas Tragaperras Tranquila Hace una tumba Además Hace una tumba Pronto De verdad ¿Puedo esperarme A la noche O aún es muy Día? Bien Me puedes A la noche Creo que Les estoy aquí Los gatos Han sido La más larga De este momento Ah Quítense De mi camino Quítense De mi camino Chicas Manifestadas De nada Son Netateretes Fantasmales Ah Hay ganadores ¿Quién eres? Este no era El loco Ese Y es cierto Para el chungo Pero no Bueno Era el tipo Este ¿Cómo se llama? Este tipo Creo que es El que No le puedo Enfocar Creo Este tipo Creo que Era el que Tenía mala mirada Que estaba En el del gato Creo que Hay en frente Bueno Se ha revisado Por encima O de tus gatos Con un poco De estomatitis ¿Y eso cómo se cura? Les vas a comprar Otro estómago En la tienda De la esquina Los demás Están bastante bien Hay dos gatos Con un poco De tateretes Pero llevo a la clínica Para vacunarlos Y ahí les hago un chequeo Más en profundidad Te ayuda a llevarlos A la clínica Aunque hay más Preparado unas cuantas Jaulas Te será difícil Transportarlos solo Yo también Te he echado una mano No hace falta Pues yo solo Ah sí Escardata Te imagino que Aún no hace nada ¿Verdad? Comes en la parque ¿Quieres? ¡Papá! ¿Qué es eso? Eso le llamamos Su comer No se llama Más que un refrigerio Te estoy diciendo Que esto es hambriento Me has oído Hambriento Hazme caso Y alimenta Ese nuevo riñón No me No abaste toda la tela Del No abaste toda la tela Simplemente para hacer Simplemente para que Te lo fríes En nada Además Fue culpa mía Que te hiciera censuridad Tengo una invitación Venga Dime ¿Qué te parece comer? De eso ni hablar Además fue mi culpa Venga Te invito a comer De eso ni hablar Parker invita No acepté o no Como respuesta Parker Secuéstrala Vaya Tendré que llamar A la policía Tú eres guay ¿Verdad? Parker me ha hablado de ti Y crees que puede haber De seguida tanto Guay Ya ha cenado Mi padre Me ha dado dinero Claro que ha cenado Ha cenado muchísimo ¿Verdad que sí guays? ¿A qué vienen esas confiastas? Pues venga Vayan a hacer los dos Antes de que cierre el chip El restaurante Déjenme que me concentre Ah creo que no está Conseguido una cita Me acuerdo de dar cuenta La primera vez dije Ah como que no me Mi primer pensamiento fue Ah no me quieres invitar a comer Y el segundo Y el segundo fue Ah espera Creo que le quiero Conseguir una cita ¿Qué vas a hacer con gatos? Por de pronto Tengo que vacunarlos Luego me sale Para decir si los Castro O no ¿Fidel Castro? Exactamente Estos son los dictadores Del futuro Ah Se me sentó la noche Muy animada En la clínica Y no solo En la clínica Buen trabajo Secuestión de gatos Bueno ya puedo Siguir haciendo esto Eh Has vuelto Waze ¿Cómo te ha ido el día? No puedo con mi alma Me secuestraron Los encargos de hoy Han sido complicados No te exijas demasiado A ti mismo Waze Tómate un trabajo Con calma ¿Vale? Y recuerda Descanso Como es de vida Por cierto Me envié un mensaje A Nicole Para un tiempo Y no me voy a contestar Desde ahora Parece que no tiene Ni un minuto de descanso A mi se me hace Que tiene Aún menos dinero Y que nos está evadiendo Ah Si no fuera porque Perdimos la cuenta De Fatón Podrún Podríamos Perdiendo Contactos Con Ren Con los desotros Ah Quien me está Mando otros mensajes Si se verlieren Nuestra cuenta Ahora Para hablar con ella Seguro que No nos responde Suena que Es bastante Una persona Un poco arrogante No sé si va a estar con técnico le pide el favor para todo eso intenta ahorrar su programa sea culero de nacimiento tienen razón seguro que es culero de nacimiento bueno como se espera saquenico también su trabajo y nos ayuda a contactar a rey bueno vamos a ver pero a dónde a subir al sillón claramente y es por la mañana si no me mató se considera que el día una persona alguien madruga de ayuda pero en qué concepto ahora que lo pienso la cama y la mañana se parecen bastante al principio te cuesta ir pero una vez dentro no quiere salir cual cama eso es un sillón pero con el trabajo pero con el trabajo sólo la primera es cierto tal sea mejor hacer algo menos complicado disfruta el río te vaya bien y disfruta el día de tu ritmo me lleva la señal si era mejor me lleva la chingada a ver debemos estar atorados en la quest del gato no sé si ya acabamos la visión del gato creo que a ver son entrenamiento no era pero que si son estos tipos si son estos tipos ahora voy a arrasar un poco ahora ya denme un momento buenos días ciudadano buen corazón te gustaría saber cuánto has contribuido a la comunidad tu solo dame el dinero y ya está me da ya de altruismo 4 permíteme dudar sobre mis acciones altruistas comidas comidas ahora voy a este medio de haber visto de gatitos aquí hay muchos de hecho más de los que recuerdo que hacen tantos gatos ya están todos vacunados y la mitad está castrado si la otra mitad pues está en proceso así que puede estar por acá y siempre dan sus arañazos se han dejado de ser en peligro como si te dañita puede ser sangre por ciento de acuerdo de la gatita no mi padre dice que está embarazada pero eso no dejaba que por eso no dejaba que le tocársemos al vientre pero nosotros tenemos aquí una cama de gatitos una cama de gatitos una cama de gatitos un gatito aunque bueno un poco obvio será pero mi amigo favorito es el zorro para decir que no se tienen que cuidar muy bien el segundo curiosamente es el conejo para decir que no se tienen que cuidar muy bien un tiempo por eso te voy a poner su nombre un nombre Ripita o sea como se te ocurre ese nombre pensé que son algo más común como Chispita Blacky Blanca de que hablas pero si es café piénsalo un gato café que se llama Blanca como el luchador de Street Fighter para que no olvides que no le gusta que toquen Ripita verdad que si Ripita a realidad cuando nos ganamos un confianza así que vamos a agradecer a Ripa bueno está bien eso y yo que tengo más experiencia ya me encargo yo de vigilarla me parece bien pero quiero venir a jugar con Ripita tendrás que acompañarme si claro que si claro que si ya vengaste el día de mi manera ya puedo hacerle cosas me lleva la chingada bueno saben que voy a acabar el capítulo de hoy porque hoy tampoco tengo demasiado tiempo ahorita creo que voy a grabar el video del no se cuando este video no se si va a salir el lunes o el martes pero pues al menos por tener aquí un un video y la verdad es que creo que los NPCs el diseño que no me gusta es la tipa esta ¿me puedo atravesar? pensé que simplemente se chocaron con mi y se deslizó curiosamente curioso creo que no pero bueno mira justamente en el lugar de donde inició a ver a ver me doy la vuelta a ver quítate quieres a ver a ver si si clásico diablo diablo eh no sé un video iba a ser tan corto pero es una hora espero que lo hayan disfrutado hasta la próxima chao chau chau chau